Truco para Instagram, a ver si me sale un crack. Vamos. ¡Ojo bola negra! ¡Rayo! Me parto en todo. Me parto en todo, me acaba de salir otro Neymar. No me lo creo. ¿Pero esto qué es, chicos? Otro Neymar. Esto ya es una locura. Esto ya es una locura. No me lo creo. Después de haber visto que me salió otro Neymar, chicos. Esto es increíble. Esto es increíble. El día de hoy, chicos, les traigo un pequeño truquito. En este caso, para firmar jugadores de manera más barata. Así es que presten mucha atención a esto, chicos. Miren, el ejemplo que yo voy a utilizar acá es totalmente claro. Yo tengo a mi Messi prácticamente chetadísimo. Y pues si yo quiero renovar el contrato, me pide 2,080 Game Points. O sea, es una barbaridad, chicos. Es demasiado alto, la verdad. Y en este caso, ¿por qué ha sucedido, chicos? Porque no he puesto en práctica el pequeño truco. Que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo saben. Pero si ustedes ya lo saben, algunos, chicos. Para que otros puedan aprender. En este caso, chicos, les voy a poner en contexto. El detalle es que, por ejemplo, yo tengo a mi Neymar. Este Neymar práctica... Primero vamos a hacer algo. Vamos a chetar a un Neymar para que me entiendan. Voy a ir a... Yo tengo ahora mismo dos Neymars. Voy a ir a ver dónde está mi equipo. Vamos a ir a equipo, chicos. Y rapidísimamente lo vamos a entrenar. Voy a entrenar a lo que vendría a ser Neymar. Que le falta un nivel nada más. Yo creo que con... A ver, a ver si utilizo estos. Con estos yo creo que llegaría. Vamos a ver. Vamos a ver si llega y se cheta al máximo. Pues me queda un poquito más. No quiero gastar los de 5, pero... A ver, los de 5 estrellas. Pero voy a utilizar todos estos para que... Se chete al máximo. Yo creo que con estos ya debería de estar. A ver. Pues sí. Ya lo tenemos en el nivel máximo ahora sí a nuestro Neymar, chicos. Y es lo que les voy a decir algo. Lo que les voy a comentar ahora. Cómo vamos a fichar los jugadores. Cómo vamos a fichar en este caso los jugadores. O renovar para que nos salga más baratito. Miren, chicos. Hay una cosa totalmente increíble acá. Cuando ustedes aumentan el nivel de un jugador al máximo. O sea, al máximo. Cuando ustedes lo quieren renovar en este caso. Les pide prácticamente el doble de GP que les pedía cuando estaba en un nivel normalito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo el otro Neymar. Vamos a buscarlo. Yo tengo este Neymar, por ejemplo, de 87. Y acá me pide solo 1,270. Y cuando yo lo tengo al nivel máximo un jugador. Pues lo que pasa, chicos. Es que me pide prácticamente. Por no decir uno más o el doble. En muchos casos dependiendo del jugador. Entonces, el truco, chicos. Que muchos de ustedes estarán preguntando cuál es. Pues vendría a ser que nosotros. Antes. Antes, chicos. De querer aumentar el nivel de a un jugador. Yo les recomiendo que ustedes llenen de contratos a este jugador. Lo llenen de contratos a este jugador para que no les salga caro. De ser posible, si tienen Game Points. Auméntele ahí. Ustedes súbale y seleccionele. En este caso, los contratos. Ahora mismo tiene 10. Yo si quiero aumentar, por ejemplo, a este. Lo voy a seleccionar. Y ustedes van a ver que me va a aumentar hasta 20. Tienen la posibilidad de llegar, si no me equivoco. Hasta el 99 o hasta el 90. Y pues, chicos. De esta manera, ustedes se van a evitar todo este rollo. Y van a... Van a... La verdad es que van a ahorrar mucho. Pero mucho GP. Y no se van a volar. Porque la verdad es que los contratos en este juego. Nos gasta muchos Game Points. Así es que, mi querido crack. Pues, espero que te sirva este pequeño truquito. Yo sé que muchos, a lo mejor de ustedes, ya lo... Ya lo sabían, como les venía diciendo. Pero si no, para las personas, en este caso, que van iniciando. Que son muchos en este juego. Pues, es una buena opción y una buena manera. Chicos, de esta manera, llegamos a la parte final de este video. No olviden apoyarlo con un like. Porque se ayuda mucho. Me ayuda a seguir creando contenido. Y además, suscríbase al canal para que no se pierdan ningún video que voy subiendo. Que Dios me los bendiga grandemente. Y nos vemos... En un próximo video. ¡Suscríbete al canal!